Al menos 15 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aclomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales antes de la fecha límite del 31 de agosto. Con esto comenzamos hoy Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Al menos dos explosiones se registraron en torno al Hotel Baron y la cercana puerta de la abadía en Kabul. El portavoz de los talibanes asegura que se llevarán a los culpables ante la justicia. El Pentágono también dice que varios soldados de Estados Unidos murieron en los ataques. La canciller alemana Angela Merkel ha condenado los ataques además a fuentes cercanas al ejército alemán. Aseguran que el último avión de evacuación de las tropas alemanas salió ya de Kabul, poniendo fin a casi dos décadas de participación en Afganistán. Masacre en Kabul. Así se está contextualizando estos tres atentados, tres explosiones que estamos viendo dentro de lo que es en las cercanías del aeropuerto de Kabul. Varios fallecidos tras una explosión en el aeropuerto de Kabul. Ya también el presidente Biden se ha pronunciado con respecto a esto. Los cazaremos y los haremos pagar la amenaza del presidente Biden a los responsables del doble atentado en Kabul. Varios soldados estadounidenses fallecieron aquí. Dice Donald Trump, criticó a Joe Biden y aseguró que no debería de haber permitido el salvaje ataque de Kabul. El ataque salvaje de Kabul nunca debería haber sucedido. Esto lo dijo Donald Trump en una de sus críticas. Joe Biden sentenció que perseguirá y hará pagar a los responsables por los ataques en el aeropuerto de Kabul que dejaron 12 soldados estadounidenses muertos. También está preparando opciones para atacar el Estado Islámico en represalia por el atentado en Kabul. Tres explosiones en lo que va de este día, lo que ha sucedido allá. Los militares estadounidenses que murieron en el atentado en Kabul fueron héroes que se comprometieron en una peligrosa misión desinteresada por salvar las vidas de otros, dijo Biden. Biden no toma responsabilidad por los 13 soldados estadounidenses asesinados en el ataque de ISIS en Kabul y dijo que algo así era inevitable. Terminó la conferencia frustrado, dice, por las preguntas de la prensa y diciendo que tenía que irse a una reunión. La agencia France Press, Biden llama a héroes a los militares de Estados Unidos muertos en el atentado de Kabul. También promete perseguir a los autores del atentado y responder con fuerza y precisión en Afganistán, donde Estados Unidos continuará con las evacuaciones de afganos a contrarreloj. Esto a una semana había una tregua de alguna forma en donde podían salir las personas y lo que estamos viendo es una masacre, una masacre triple. Dice el presidente Joe Biden reveló que ha perdido a los jefes de las Fuerzas Armadas que preparen diferentes planes para atacar al grupo del Estado Islámico en Afganistán como represalia para usarlos cuando considere necesario. Los perseguiremos y haremos que paguen, dijo. También atrasó su reunión con el primer ministro israelí, Neftali Banet, tras los ataques cerca del aeropuerto de Kabul. Biden propone una reunión con el primer ministro israelí tras los ataques en Kabul. También se reunió con urgencia con sus asesores tras el ataque en el aeropuerto. Dice no perdonaremos, no olvidaremos, los perseguiremos y los haremos pagar, dice Joe Biden a los responsables del ataque en Kabul. Se registraron en las afueras del aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Según el Pentágono, hay estadounidenses entre las víctimas. La cadena de noticias Al Yazeera informa, citando a fuentes talibanes, que al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas, entre ellas ciudadanos extranjeros y guardias talibanes. Por su parte, la cadena de televisión CNN informó que funcionarios estadounidenses señalaron que se trataría de un atentado suicida. Miles de afganos y extranjeros han permanecido durante días en las inmediaciones del aeropuerto intentando huir del país, tras la toma del poder por los talibanes. Las explosiones se producen después de que varios países occidentales advirtieran que la zona era un objetivo para un posible atentado de la filial afgana del grupo terrorista Estado Islámico. Trump, sobre el atentado en Kabul, dice que asesinó norteamericanos. Melania y yo les mandamos nuestras condolencias a las familias de nuestros brillantes y valientes soldados. También, dice, a las familias de los inocentes civiles que murieron hoy. La capital afgana, cuando una explosión retumbó en la puerta AVI del aeropuerto. Casi a la vez, otro estallido cerca del Hotel Barón. Poco después, el Pentágono aseguró que se trataba de dos ataques suicidas con bombas. El caos se apoderó del aeropuerto, donde miles de personas esperan ser evacuados. Testigos y periodistas reportaron una verdadera masacre, con decenas de muertos y heridos. Estados Unidos confirmó que hay militares norteamericanos entre las víctimas. Casi simultáneamente, a la una de la madrugada, el Estado Islámico se atribuyó el atentado. Los talibanes condenaron el ataque y recordaron que habían advertido del peligro de tener aglomeraciones en el aeropuerto. Pasada la una, se reportó otra explosión. Sin embargo, poco después, los talibanes confirmaron que se trataba de una explosión controlada de las fuerzas estadounidenses para destruir munición. Varios líderes internacionales condenaron los ataques. Es obvio que la tensión aumentó demasiado. Todos conocíamos este riesgo desde el inicio, dada la confusión en Kabul y la tensión en el aeropuerto militar. Las próximas horas seguirán siendo extremadamente riesgosas en Kabul y en el aeropuerto. Siempre supimos que este era un momento en el que, por supuesto, iba a haber vulnerabilidades particulares al terrorismo. Los condenamos. Creo que son despreciables, pero me temo que son algo para lo que hemos tenido que prepararnos. Esto no va a interrumpir nuestro progreso. Vamos a continuar con esta evacuación. Estados Unidos también ha confirmado que seguirá adelante con la evacuación. Bueno, escuchamos a Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra. También escuchamos a Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Y bueno, ordena ondear las banderas a media hasta en honor a las víctimas del ataque en Kabul. Esto ocurre tras el mensaje del presidente Joe Biden, asegurando que harán que los responsables paguen por sus actos. También dice, soy responsable fundamentalmente de todo lo que ha sucedido últimamente, reconoció Biden. Para los que han llevado este ataque, como a los que desean que la América ha hecho mal, saben esto. Nos vamos a cazar y lo vamos a pagar. Nos vamos ahora de inmediato a Washington para profundizar en este tema con nuestra... ... ... ... Wait, wait, wait. Let me take the one question from the most interesting guy that I know in the press. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. The Taliban would continue to attack others, but would not attack any American forces. Remember that? I'm being serious. No, I'm asking you a question. Because before. No, 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 wait a minute. I'm asking you a question. Is that accurate, the best of you or not? What? The reason why there were no attacks on Americans, as you said, from the date until I came into office was because the commitment was made by president Trump. I will be out by May 1st. In the meantime, you agree not to attack any Americans. That was the deal. That's why no American was attacked. Well, esas fueron las palabras del presidente Joe Biden que hemos venido analizando. Muertos tras ataque suicida fuera del aeropuerto de Kabul. Vemos ahí en pantalla algunas de las imágenes que ya corren en redes sociales, en los canales de YouTube. Varios fallecidos tras una explosión. Biden advierte a ISIS tras ataques mortales. Desde los últimos del aeropuerto de Kabul huir. La amenaza de Joe Biden a los terroristas, ¿no? Ahorita lo que se espera es de que haya bombardeos. Tanto de Estados Unidos. Ya habíamos hablado de que Rusia había atacado a Israel, que era uno de los grandes. Israel ahorita se va a poner en contacto con Estados Unidos. Lo que se espera es un contraataque de Estados Unidos en estas tierras. De ahí a que miles, dice, aún intentan huir de Afganistán, que va a ser uno de los puntos rojos toda esta zona del Mediterráneo, toda esta zona del Medio Oriente, en donde posiblemente se desate y empiece la guerra. El problema es esto, que ya hay amenazas, no nada más hacia los grupos terroristas, sino es el principio. Habíamos dicho que la pandemia era el principio de una verdadera guerra, en donde vemos aquí imágenes de CNN. Esto es lo que se veía venir. Y como dicen, es toda la tensión que iba a suceder, algo de esta magnitud y que está sucediendo. Está sucediendo este tipo de situaciones. Tres explosiones en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, una verdadera masacre. En donde se estaba de alguna forma gestando que todo tuviera que ser, que de alguna forma había una, todavía hace cinco horas se hablaba de un doble atentado en Kabul. Hay una tercera explosión. También, ¿no? De alguna forma todavía se tenía la esperanza de que toda la gente pudiera salir, la más que pudiera salir. Hasta el 31 de agosto había esta tregua. Sin embargo, estamos viendo que se están rompiendo estos acuerdos y que no están permitiendo la evacuación. También se había comentado, los talibanes estaban no permitiendo de alguna forma que los afganos, la gente intelectual, funcionarios salieran, que hubiera esta, como dicen, fuga de cerebros. Y bueno, pues esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Tres explosiones, dice, en Afganistán, dejan al menos. Vamos a ver, vamos a ver, porque tenemos un poquito de 60 muertos y 140 heridos, entre ellos soldados estadounidenses. Y bueno, también sigue la delincuencia, nuevo asalto a barbería en la Ciudad de México. Y bueno, ¿quién sustituirá al gobernador de Tabasco? Que este es otro de los movimientos que ahorita se está dando en México. Adán Augusto López será titular de SEGOP. Por lo que se prevé que lo sustituya como mandatario el actual secretario de gobierno de Tabasco, Olga Sánchez Cordero. Esto agradeció en esta tarde el haber sido jefa, secretaria de gobernación, quien deja SEGOP para retomar escaño en el Senado y enfilarse como la próxima presidenta de la mesa directiva. Esto es bueno, es bueno, están empezando a mover ya de alguna forma sus piezas. Entonces se perfilaba un cambio significativo para esto perfila para destituir un poco a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, que son algunos los consejeros, el presidente consejero y algunos de los consejeros que están de alguna forma considerados como contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también en tercer grado estaba en una entrevista, en una plática que sostuvo con todos los periodistas, Riva Palacios, que sostuvo el presidente consejero Lorenzo Córdoba, que de alguna forma en algún momento se le había relacionado como una persona proámbulo, por la cercanía que tenía su padre con él. Sin embargo, bueno, pues se puede decir que gracias a la figura, a la personalidad del consejero Lorenzo Córdoba, se ha tenido cierta democracia, una democracia, no se ha llegado a situaciones de violencia en el INE y que lamentablemente no es porque sea el único. Al final él tiene que terminar su periodo, por así decir, de consejero, ya se ha reelegido, ya ha estado el tiempo ahí, pero el tiempo que ha estado ha garantizado, eso sí, elecciones por lo menos pacíficas, sin que haya una revolución y que lamentablemente, si él no está, sí se puede correr el riesgo de que entre otra gente que no esté a favor de la paz en México y que propicie lo que son los golpes de Estado, que propicie muchos fraudes electorales, que esto en este sentido creo que se ha garantizado gracias a las personas que han estado como consejeros, que han estado en el equipo del INE y que lamentablemente ahorita, si hay una destitución, entraría gente que está a favor de la revolución, del comunismo y de otro tipo de ideas que no son muy favorables ni para el presidente ni para lo que sería la democracia pacífica en México. Ese es el riesgo dentro de lo que sería una situación, se nos acaba de ir la señal, y bueno, pues ya estamos de regreso. Les comentábamos, con respecto a todo lo que sería la situación con el consejero presidente, Lorenzo Córdoba y con el INE, de alguna forma son los que están garantizando la paz, la democracia, de alguna forma la transición pacífica y que de alguna forma están haciendo un poco la mancuerna con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que señalar muchísimo que dentro de sus filas hay personas que no están a favor de toda esta transición pacífica, que ha sido algo que ha garantizado el consejero Lorenzo Córdoba junto con su equipo de consejeros, con su equipo, con el equipo de incluso los representantes de partido, ¿no? Que esto sea pacífico y en democracia. Lamentablemente, entre las filas de, pudiéramos llamar a la izquierda, ¿no?, morenistas, perredistas, que se han infiltrado y se han mezclado, hay un grupo que está en contra de la paz en México, que están a favor del comunismo, la revolución, la grilla, la destrucción, totalmente tronar las instituciones gubernamentales, sean cual fuere, ¿no? Y él está planteando en esta entrevista que hace en tercer grado, que le hacen en tercer grado, la diferencia de las instituciones con las personas, ¿no? Y dice, ahorita tienen un problema personal conmigo, ¿no? Sin embargo, dice, el INE está funcionando bien porque ha estado garantizando la paz en México y la democracia y que las elecciones no se tornen tormentosas, que no se tornen más sangrientas de lo que ha estado sucediendo y a un grado de una situación, de una ruptura y de una situación social, una violencia social, un estallido social, que esto es un poco lo que se está gestando y lo que se trata de evitar y que lamentablemente ahorita en época de guerra, en tiempos de guerra, en rumores de guerra, como lo están ya manejando algunos especialistas también en redes sociales, esto puede ser carne de cañón, por así decir, para que esto brote de manera terrible, ¿no? Esto se está viviendo y, bueno, con respecto a lo que hemos estado viendo con estas tres explosiones, que son, ahorita ya tenemos un poquito la conexión, que hemos visto a la par con respecto a lo que es, lo que fue en Afganistán. Tres explosiones en Afganistán dejan al menos 60 muertos y 140 heridos, ¿no? Estamos regresando para ver estas imágenes que de alguna forma ahorita se nos estaba yendo la transmisión. Hemos tenido algunos problemas, dice, fallecidos, el número de fallecidos se elevó a 60, según datos entregados, dice, los hechos se dieron pocas horas después. El servicio de inteligencia estadounidense de extremistas planeaban atentados suicidas. A través de su cuenta de Twitter, el portavoz del Pentágono, John Kiebers, aseguró que la explosión de Abbey Gate fue consecuencia de un ataque complejo. Ahí tenemos el Twitter, que resultó en varias víctimas civiles y estadounidenses. Otra explosión cerca del Hotel Barón, a poca distancia de Abbey. Abbey Gate es uno de los tres puntos de acceso al aeropuerto internacional de la Mitkasi. De afganos se ha aglomerado en los últimos días buscando huir de los talibanes hacia otros países. El Hotel Barón, a unos 200 metros de Abbey Gate, dice, ahí se dieron algunas explosiones. Algunas naciones occidentales, bueno, ya se pronunciaron en contra de esto, ya lo vimos, ya escuchamos al presidente Macron, ya escuchamos también las palabras de Boris Johnson, quienes se han pronunciado en contra y han dicho, dice, el presidente Joe Biden, dice, le dio, vas a darle seguimiento a estos ataques en el aeropuerto de Kabul. Y ha pospuesto esta reunión que tenía con el primer ministro israelí, el general Kaned Mackenzin, un comandante militar, confirmó el ataque que fue llevado a cabo por dos terroristas suicidas del Estado Islámico. Desde un principio, los principales sospechosos de la explosión era el grupo afiliado del Estado Islámico en Afganistán, conocido como la provincia de Khorasan y Sisqa. Ahora, pese a las dificultades, el número total de personas evacuadas de la terminal aérea de la capital afgana desde que comenzó la operación el 14 de agosto llegó a las 88 mil personas, que esto es un poquito lo que hemos estado viviendo. Los talibanes condenaron el atentado en el exterior del aeropuerto de Kabul, afirmando que se produjeron en una zona bajo control militar de Estados Unidos. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que el atentado es absolutamente despreciable. Los acontecimientos de esta tarde muestran que el riesgo es inmenso y que se trata de una situación muy, pero muy tensa para sacar a la gente del país. Según la ministra alemana, el país concluyó la evacuación de sus soldados y personal diplomático en Afganistán. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que las fuerzas aliadas tenían que seguir evacuando a la mayor gente posible de Kabul. Bélgica y Países Bajos ya dieron por concluida sus operaciones de rescate y otras seguirán su ejemplo. En las próximas horas, el presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, pidió continuar. Dice, es vital que haya un pasaje de seguro hacia el aeropuerto, escribió en su Twitter. También el presidente Emmanuel Macron tratará de evacuar a su gente, dice, maniobras extremadamente arriesgadas. Sin embargo, van a seguir de alguna forma auxiliando a la ciudadanía de ese país. Esto es lo que tenemos con respecto a este caso. Y bueno, aterra clientes balacera en Matamoros, el futuro de Javier Corral sin el pan. Y bueno, les comentaba antes de que nos suspendiera la transmisión, que ahorita lo que está pasando aquí en México es precisamente este cambio de piezas claves dentro de lo que es el gobierno de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de alguna forma es, dice, a la mitad del camino, él así lo señala, dice, va Sánchez Cordero a presidir el Senado. Y bueno, pues ella, ellos en la tarde, de alguna forma se está despidiendo, está agradeciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo anunció el presidente también la salida de Sánchez Cordero y el cambio que va a hacer por el gobernador de Tabasco, lo que va a pedir licencia para, bueno, cubrir este puesto, ¿no? Y vamos a escucharlo. A todos los mexicanos, que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto La Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República. Pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer... Dice, bueno, quiero dejar el antecedente de que una mujer es la que pueda, puede ocupar este cargo, que es algo que comentó el presidente Andrés Manuel en este video, en donde de alguna forma se despiden, agradece la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero la oportunidad de haber sido parte de esta Cuarta Transformación y le dice precisamente al presidente, dice, yo seguiré apoyándolo ahora desde el Senado, que es una de las piezas claves porque es una de las personas que está en mancuerna con el presidente Andrés Manuel, donde en lo que son las cámaras de diputados y senadores le están haciendo mucho, mucho contrapeso al presidente. Y esto de poner a Olga Sánchez Cordero, una persona que ya pueda presidir aquí la Cámara de Senados, va a ser, dice, va a ser de alguna forma una pieza clave para que garantice que todo lo que le están poniendo el pie a nivel legislativo al presidente esto se fluya de una forma mucho más ágil, todas estas legislaciones, que es donde ahorita están teniendo el pie o le están poniendo el pie al presidente para que de alguna forma él garantice que todo lo que él está haciendo en su Cuarta Transformación fluya de manera pues legal y a través ya de legislación. Que esto es una de las piezas muy muy claves y dentro de lo que sería otra de las piezas claves es quién va a tomar la batuta en el INE en caso de que ya se ve, que se piensa a perfilar y a hacer la destitución de los consejeros y sobre todo el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Bueno, y lógico van a poner a alguien que esté afín a esta Cuarta Transformación y bueno, pues esto es lo que se está gestando, que aquí este va a ser el problema. No es tanto la legislación, va a estar en una situación de paz, en una situación aceptable de alguna forma. Sin embargo, aquí va a ser el problema en el INE. Si no eligen a la persona adecuada, a la persona que garantice realmente y que tenga la talla porque nos guste o no, llenar el lugar de Lorenzo Córdoba va a ser bastante difícil en cualquier nivel. No hemos visto un político que llegue a tener la talla de lo que está garantizando Lorenzo Córdoba, que es precisamente este ambiente de democracia, de paz y de transiciones pacíficas independientemente de esta forma de imparcialidad. Él habla mucho del árbitro, aunque dicen que es tendencioso. Ha garantizado que esté el PRI, el PAN y tan solo ahorita Morena en el poder de manera pacífica sin que se dé una revolución. Creo que esto es lo que le tenemos que agradecer al consejero presidente Lorenzo Córdoba y a los consejeros en estos momentos. Y alguien que llene este lugar garantizando esto, tenemos que empezar a ver candidatos. Esto es la expectativa y esto es lo que se está empezando a ver. De por sí, él tiene que terminar su periodo de consejería y tiene que pasar la batuta, quiera o no, porque ya acaba su tiempo. Sin embargo, alguien que llene este lugar con estas garantías, con estas claves de lecturas y sobre todo con este procedimiento e imparcialidad hacia todos los partidos, va a ser difícil de llenar. Porque aquí el problema es que si meten a alguien del gobierno de Andrés Manuel, no se va a garantizar la democracia, no se va a garantizar la democracia, porque siempre va a estar favoreciendo a un partido, a unos principios, a una tendencia. Y aquí lo que tiene que garantizarse, que de alguna forma él ha garantizado por ser académico, por ser de la UNAM, es esto. Y esto es lo que se tiene que buscar en el perfil del próximo consejero. Pero alguien muy intelectual, y a lo mejor lo voy a decir así tal cual, muy, muy universitario, alguien totalmente que sea imparcial en este sentido. Así es que aquí, lamentablemente, por lo que ha padecido el presidente, por lo que ha vivido el presidente, ha militarizado en el sentido el país, en el sentido que Sedena, Semar, han tenido que hacer lo que los demás no quieren hacer, porque le han querido poner el pie mucho. Y son buenas las ideas, algunas son muy buenas las ideas, algunas está garantizando realmente, como dice, que no roben, como es lo de la pensión de los adultos mayores, que va a ser una gran obra en donde se va a garantizar, de alguna forma, el hecho de que tengan, siga dándose cierta cantidad significativa a los adultos mayores, y que de esto sea obligatorio, y eso va a garantizar que es cierto, no se lleven ese dinero funcionarios, y no hagan con el dinero de los apoyos sociales, su guardadito. Que esto es algo bien importante que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que está garantizando que se va a quedar ante el pueblo y a la gente del pueblo. Y bueno, pues hay muchas cosas que se tienen que hablar en materia de estos niveles, y va a ser un cambio fuerte, es un cambio fuerte, porque Olga Sánchez Cordero llenó el lugar del presidente cuando no estuvo, cuando el COVID, y lo hizo muy muy bien, y dejar ahorita gobernación va a ser, híjole, un hueco fuerte, vamos a esperar a ver quién va a ser, es un hueco fuerte, porque fue quien lo sustituyó de una manera excelente, hemos visto otros cambios en su gabinete, en donde dejan mucho que desear, llenar los huecos de los funcionarios titulares, como Sheffield, ha sido fuerte, ha sido difícil llenar estos huecos, en la mañanera lo hemos visto, y ahorita llenar este hueco de Olga Sánchez, vamos a estar a la expectativa, sin embargo creo que va a garantizar que fluya la legislación dentro del Senado, que es una de las cosas muy muy claves, bajita la mano lo va a ir poniendo, así es que bueno, vamos a estar al pendiente, vamos a estar al pendiente, son 8 de la noche con 2 minutos, de este jueves 26 de agosto de 2021, y bueno pues seguimos con lo que nos informa Reforma, la verdad hoy es un día bastante fuerte, muy muy cargado de noticias, así es que bueno, ISIS-K dice la rama del Estado Islámico que atacó Kabul, los ataques en Kabul fueron reivindicados, por una decisión del Estado Islámico, conocida por Estados Unidos como ISIS-K, dice y nombran a Adán López, secretario de Gobernación, va Sánchez Cordero a presidir Senado, Olga Sánchez Cordero dejará a Sego para retomar escaño en el Senado, y enfilarse como la próxima presidenta de la mesa directiva, y bueno va a ser importante esto, también bueno los cambios en el gabinete de la cuarta transformación, con la salida de Olga Sánchez Cordero de Sego para incorporarse al Senado, revisa los movimientos hasta ahora en el gabinete, y bueno pues son las cosas claves que estamos viendo, y suman 256,287 muertes por COVID-19 en México, Secretaría de Salud reportó 835 muertes más por COVID-19, con lo que suman 256,287, hay 3,291,761 casos confirmados, 20,633 más que el día de ayer, y bueno llega Sánchez Cordero al Senado, se va Jesús Rodríguez, con la llegada de Olga Sánchez Cordero al Senado, su suplente, la legisladora morenista Jesús Rodríguez tendrá que dejar el escaño, también pone Vico Ortiz, rostro a la población no binaria, el actor Vico Ortiz busca romper estigmas en las producciones de cine y televisión, representando a la población no binaria en la pantalla, también acusan uso electoral con vacunas anti-COVID, vacunación contra COVID fue usada en México con fines electorales, mediante cuatro modalidades, y pudo ser decisiva, acusó organización ONC, digo aquí esto no se puede hablar de cuestiones de fines electorales, aquí se tenía que hacer o se tenía que hacer, estuviera el gobierno que estuviera, así fuera el PRI, el PAN les iban a decir que era para cuestiones electorales, y aquí no era cuestión electoral, sino cuestión de salud, y bueno, estiman regreso presencial del 10% a escuelas particulares, escuelas particulares prevén que solo el 10% de ALUP no regrese a clases presenciales en el próximo ciclo escolar, según datos preliminares, migraciones filón de oro del crimen, Instituto Nacional de Migración, titular del Instituto Nacional de Migración, afirmó que la migración ilegal es un negocio que deja ganancias por al menos 10 mil millones de pesos al año, dice al crimen organizado y bueno, también la estatua de AMLO que quieren en Palacio Nacional, la asociación inmortalizará a AMLO con escultura a cargo del artista Oscar Ponzanelli, y buscan ponerla en Palacio Nacional, y bueno, ahí está, no le hace como, no le hace honor a esta estatua, pero bueno, Cabal Peniche, el ex banquero que libró delitos fiscales, y reprueban gestión de Enrique Márquez, también aplazan audiencia para el 4 de octubre, juez aplazó al 4 de octubre audiencia donde se presente a imputar a Ricardo Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos por parte de los Soya, también Andrés Manuel vincula a Anaya con Salinas, AMLO afirmó que Ricardo Anaya es alumno de quienes empezaron la política de pillaje con Salinas, entre ellos Diego Fernández de Ceballos, no, hoy dijo que le decían la ardilla, no, porque se la pasaba en los pinos, y que también quien tenía muchos, muchos contactos era Ricardo Anaya, que constantemente también estaba en los pinos, y bueno, avalan uso de emergencia de vacuna anti-COVID de Sinopharm, COFEPRIS emitió la autorización para uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Sinopharm, es la novela fórmula avalada en México, y bueno, también adelanta Alejandra Palacios salida de COFEC, Alejandra Palacios dejará de ser comisionada de la COFEC, el 10 de septiembre, aunque su encargo concluía en febrero de 2022, y toma Hawk en piedra volcánica, vean nada más que delicia, aprende cómo preparar y flamear esta magnífica pieza de carne directo en el fuego del asador, el resultado será inolvidablemente, dice, delicioso, y bueno, planea Interjet, regreso tras reestructurar deuda, plan de negocios con acuerdos preliminares, para que Interjet vuelva a volar en 2022, dice, está listo, dijo firma que asesora a la aerolínea en su deuda, también afecta subcontratación en 773 millones de pesos al año al IMSS, el régimen de subcontratación genera una afectación al IMSS de 773 millones de pesos anuales, por la falta de pago de las cuotas obrero patronales, también estiman 72 muertos por ataques en el aeropuerto de Kabul, al menos 60 afganos y 12 militares de Estados Unidos habrían muerto tras los ataques en el aeropuerto de Kabul, según funcionarios de ambos países, y bueno, afirma que Sánchez Cordero dejó cegó por reforma judicial, Porfirio Muñoz Ledo advirtió que Olga Sánchez dejó titularidad de gobernación, tras sufrir mucho por discusión de la reforma judicial, y bueno, lo que se sabe de los ataques en el aeropuerto de Kabul y dos tipos de cuidado, vemos aquí el debate entre el presidente Andrés Manuel y Ricardo Anaya, y días sin medalla para México en los paralímpicos, no creemos que la escuela sea un lugar riesgoso, nos están informando de alguna mala organización, que ya tienen una semana algunos profesores de algunas secundarias, primarias, y que aún no informan a los padres de familia, cómo va a proceder, cómo va a ser de alguna forma este regreso a clases, nos están diciendo en el ciberauditorio, así es que pues dicen no hay ni siquiera agua, nosotros podemos enviar a nuestros niños con gel, con cubrebocas, con las medidas sanitarias adecuadas, pero en algunas escuelas no hay ni siquiera el agua, y ya se soltó el dinero, ya se dio el dinero para este regreso a clases, el presidente está actuando bien, está dando los recursos económicos, pero abajo, la pirámide en la parte de abajo son los que no están funcionando, y bueno, dice no creemos que la escuela sea un lugar riesgoso, Sheinbaum reiteró que hay condiciones para el regreso a clases presenciales, y que la escuela no es un lugar riesgoso ante el COVID-19, está como que a la mitad, estamos como que a la mitad, ¿sabe por qué? porque imagínense en un solo salón de clases, 30 o 40 o 50 chicos y chicas, ¿no? por ahí, si va a ser un lugar de riesgo, y luego en toda la escuela, si están llenos a la capacidad, ¿no? en algunos dijeron que iba a haber el 30%, pero ¿cómo va a ser este regreso a clases? una semana el 30%, la otra semana el otro 30%, la otra semana el otro 30%, y así, se van a ir alternando, esto es lo que tienen que ir, de alguna forma depurando, hablando con los padres de familia, los maestros, las directivas, las direcciones, las coordinaciones de las escuelas, primaria, secundaria, ¿no? y kinder, por ahí también, ¿no? así es que todo esto no se, no más vamos a regresar, nada más con gel, con este, con filtros, sí, pero ¿cómo va a ser la logística, ¿no? ¿cómo se va a calificar, cómo se va, todo esto es lo que tienen que hablar, y que no se ha hablado, ¿no? se ha quedado nada más, en cuestiones, de si se lavan las manos o no, ¿no? pero todo lo que es, incluso, ¿cómo van a ser los exámenes, ¿no? porque por ahí también, también se está comentando, que no están obligados los maestros, a atender a los niños, que vayan, que no vayan a clases, y dicen, va a haber más rezago educativo, y bueno, avalan uso de emergencia, de vacuna anti-COVID, de Sinopharm, COFEPRIS emitió la autorización, para uso de emergencia, de la vacuna contra COVID-19, de Sinopharm, es la novena, fórmula avalada, en México, y bueno, pues también, algunos padres de familia, están optando, por seguir en línea, ¿no? o sea, dicen, sí, vamos a regresar, pero ¿cómo van a regresar? pues ya están preparándose, para estar en casa, en línea, con sus niños, ¿no? ya, ya, ya están por ahí avisando, ahora, ahora ya vamos a entrar de clase, ya no vamos a venir, vamos a tomar clases en línea, así es que bueno, van a seguir algunos así, así, sobre todo en escuelas privadas, el sistema, tampoco se habla, nos comentan, de las plataformas, que van a utilizar los chicos, las chicas, ¿no? los adolescentes, en lo que es, escuelas públicas, de gobierno, ¿no? así es que, ojalá que esos detalles, que digan, cuáles son, las plataformas, que están utilizando, tanto en bachilleres, como en secundaria, en primaria, ¿no? y bueno, ¿cómo le van a hacer, no? para los niños, esto sí queda, como a la libertad de cada cátedra, de cada profesor, pero bueno, también tiene que haber una estructura, tendría que haber una plataforma específica, en donde los alumnos, que garantice también la ciberseguridad, dentro de lo que son las aulas virtuales, híbridas, en lo que sería, todo, esta planeación, de lo que es, este, todas las clases, en lo que es, la CEP, ¿no? así es que, bueno, todo esto, no se está hablando mucho, pero bueno, suman 256,287 muertes, por COVID-19, en México, las cifras, hoy son de 208,275,558 contagios, en el mundo, seguimos acumulando, las cifras rojas, en lo que es, el norte del, del, del planeta, ¿no? ya en Sinaloa, ya hay cuatro casos, de hongo negro, se está propagando rápido, esto del hongo negro, también, ya fallecieron, dos personas, que tenían el hongo negro, de las cuatro, que estaban en Sinaloa, y esto, si se está dando, se está, transmitiendo, ¿no? Tenemos, 3,271,128 contagios, en México, 491,651 casos, sospechosos, 255,452 casos, fallecidos, en México, y 2,607,633, casos curados, sigue, sigo diciendo, el sol está dañino, quema, arde la piel, así es que, pues, trata de estar en casita, ¿no? Y bueno, aterra clientes, balacera, en Matamoros, AMLO, tres años de informes, ¿no? Ya está preparando su informe, y trata, se da en todos los estratos, presume haber sacado a Pemex, del hoyo, y ahora vincula a Naya, con Salinas, y bueno, mágica, ¿no? Recuérdame, y bueno, picpacazo, dice, vea nada más, ¿no? El dinero lo está aventando a la basura, según, y bueno, Excel, la prensa, vamos a ver qué nos informa, el día de hoy, son, digo, vamos a ver qué es lo que se está, llevando a cabo, y bueno, echan trago, dicen, hasta morir, reunión, termina, dice, en riña y muerte, en Iztapalapa, vecinos de la colonia El Manto, escucharon una serie de detonaciones, que callaron la música, y tertulia, de entre supuestos amigos, y bueno, también, regreso a clases presenciales, se puede, puede resultar trágico, dice, Coparmex, de la Ciudad de México, llamó a los padres de familia, a revisar y estar atentos, de que las escuelas de sus hijos, cumplan con las condiciones necesarias, para el regreso presencial, y exigir a las autoridades, el cumplimiento de los protocolos, sanitarios, también, balacera afuera de una taquería, en Tlalpan, deja dos muertos, la agresión armada, en contra de dos personas, se registró en una taquería, de la colonia Lomas Hidalgo, las cuales, respondieron a sus víctimas, a sus victimarios, con plomo, y bueno, también, INAI, pide a FGR, entregar versión pública, de la carpeta, sobre derrumbe, de la línea 12, buscan esclarecer, todo lo relacionado, con los fondos asignados, al presupuesto, construcción, mantenimiento, y ahora, reparación, de la línea 12, y bueno, también, por ahí, ya tenemos fotos, de lo que es la, la reparación, todo lo que están haciendo, en el metro, tasqueña, están pintando muy bonito, pero no nada más, es pintar, mis queridísimos, alcalde, no, mi queridísimo alcalde, por ahí, de Coyoacán, sino es reparar, reparar, las escaleras, están quebrándose, las escaleras, literalmente, con el agua, se está deshaciendo, el cemento, y eso se va a colapsar, no nada más, es ponerlo bonito, como nada más, en imagen, pintarlo por fuera, se ve muy bonito, pero, la estructura está deshecha, y luego, nada más, métense, hubo reparación, no hubo mantenimiento, sí, pero nada más, pintaron, no fortalecieron, la estructura, con, no sé, con, con varillas, con todo esto, no, no le dieron un buen, una buen, un buen mantenimiento, en estructura, sino, nada más, meten el reporte, sí, se hizo mantenimiento, no, pero, qué clase de mantenimiento, nada más, lo pintaron, y lo limpiaron, pero bueno, muere joven, limpia, parabrisas, frente a la central de abastos, en Iztapalapa, hasta el momento, se desconoce, los datos personales, personales del fallecido, también, déjenme decirles, que en todo lo que es la virgen, no, desde la virgen, y ejido de San Francisco, con Huacán, se están haciendo, y tal pareciera, que en la noche, vienen a hacer hoyos, porque de la noche a la mañana, aparecen baches, y ni siquiera ha llovido, con fuerza, por aquí, por el sur de la Ciudad de México, y así como el socavón, que provocaron en Miramontes, ya se está haciendo, otro socavón, en la esquina de Santana, no, y, otro, este, otro bache, muy grande, en lo que es, ejido de San Francisco, Culhuacán, que aparece de la noche, a la mañana, y se ve súper redondito, como si le metieran, ahí una, una, este, una máquina, no, para hacer una perforación, así es que esto lo pasamos, de una vez, no, al ratito, ahorita en dos, que termine el programa, subo la foto, para que, cheque también, Protección Civil, quien en la noche, está viniendo a hacer hoyos, baches, que están, toda esta calle, ya está llena de hoyos, pero hoyos grandes, y están cerca de Marina, no, y lo más tremendo, es que ni siquiera Marina, ha puesto el reporte, así es que bueno, echan trago hasta morir, reunión termina en riña, y muerte en Iztapalapa, y por la espalda, y en la puerta de su casa, asesinan a sujeto, en Chalco, Estado de México, estos hoyos ya, están, tienen como, alrededor de, un año, ya tienen un año, desde que empezó la pandemia, estos hoyos, se han hecho, y se han reportado, y nadie les ha dado mantenimiento, así es que, volvemos, a través de este medio, a informar, sobre esto, y bueno, pues seguimos, este, comentándoles, no, los baches, que están haciendo, y bueno, localizan con vida, a bebé, que fue robada, de hospital en Jalisco, y arrestan, a cuatro sujetos, relacionados, con doble homicidio, Nicolás Romero, también, por la espalda, y en la puerta, de su casa, asesinan a sujeto, en Chalco, en el estado de México, variante lambda, de COVID, llega a México, cuáles son los síntomas, y bueno, quiere dar alojamiento, miles de afganos, AirBnB, también, ahorita, el problema, va a ser, esta migración, de gente del medio oriente, va a traer, nuevas variantes, del COVID, y variantes, bastante fuertes, no, estas, también, de la India, y todo lo que está, así es que, tenemos que redoblar, nuestra, sanidad, no, tenemos que redoblar, nuestras medidas, de seguridad, de sanidad, porque esto es cuestión, de sanitaria, no, de seguridad, sanitaria, así es que, las autoridades, tienen que estar, muy, muy al pendiente, a esto, por las diversas, variantes del COVID, que pueden venir, y que pueden ser, demasiado agresivas, y que no se habían, presentado en México, pero se pueden presentar, ahora, por pandemia, retorno de adultos mayores, como empacadores, a Walmart, será paulatino, juez vincula, a proceso, a el huerco, comandante, de la tropa, del infierno, de Tamaulipas, y cumple, brigada, de vigilancia, animal, 16 años, al rescate, de mascotas, y fauna, silvestre, es factible, el regreso, a las aulas, en la ciudad, de México, insiste, Claudia Sheinbaum, y bueno, soy tu compañere, persona, persona, no binario, más allá, de un lenguaje, inclusivo, y bueno, cablebus, de la línea 2, es reconocido, como el teleférico, más largo del mundo, y ganó, un premio, Guinness, y que es el programa, Quédate en México, que reactivó, la corte de Estados Unidos, y también, Tano Elizalde, pidió la mano, de la viuda, de su primo, Valentín Elizalde, ¿no? Y bueno, Daddy Yankee, el único latino, con tres canciones, con reproducciones, récord, en Spotify, y Netflix, transmitirá el evento digital, To Doom, y bueno, esto es lo que nos dice, la prensa, vamos a ver, que nos dice, Excelsior, el día de hoy, Cofepris, autoriza uso de emergencia, de vacunas, Sinopharm, contra COVID, la autoridad sanitaria, destacó, que el personal, especializado, analizó, dice, los expedientes, certificando, que el biológico, cumple los requisitos, de calidad, seguridad, y eficacia, necesarios, y bueno, ¿quién interpretará a Mary Carey, en tercera temporada, de Luis Miguel, la serie? Esta es la pregunta, y un oso, irrumpe en banqueta, y se come los frijolitos, charros, en Nuevo León, también dice, que se hará, en caso de contagios, por COVID, en escuelas, del Estado de México, y Raúl Jiménez, y los Wall, presumen su uniforme, México registra, más de 20,000, nuevos casos, de COVID, muertes, llegan a 256,000, 287, 835, defunciones, dice, en este día, y bueno, habilitan, también, centro de atención, COVID, en Deportivo Morelos, está en Gustavo Madero, el regreso, a clases presenciales, en México, debe considerar, situación, por COVID, OPS, Japón, suspende, aplicación, de vacunas, COVID, moderna, por contaminación, novia, de Sammy Pérez, se defiende, de supuestamente, saquear sus cuentas, el rector, de la UNAM, pide remoción, de director, por asegurar, que feminicidios, son actos de amor, como ven, y bueno, prevé que Nora, convertida en huracán, toque tierra, el domingo, hay alerta, en cinco estados, la coordinación general, del servicio meteorológico nacional, la coordinadora general, Alejandra Méndez Girón, explicó, que el viernes, la tormenta tropical, se aproximará, a las costas de Michoacán, y Colima, con vientos, de 119, y 153 kilómetros, por hora, también, está en alerta, Jalisco, Michoacán, y Nayarit, por el paso, de la tormenta tropical, Nora, que se espera, toque tierra, el domingo, en Baja California, esto, en Baja California Sur, actualizó, el servicio meteorológico nacional, la alerta, se extiende, en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, y Nayarit, en videoconferencia, de prensa, la coordinadora general, Alejandra Méndez Girón, explicó, que este viernes, Nora, se aproxima, a las costas de Michoacán, y Colima, con vientos, de entre 119, y 153 kilómetros, por hora, ya como huracán, categoría 1, en la escala, Zafir Simpson, mientras, que el sábado, sus bandas, nubosas, arribarán, a las costas de Colima, Jalisco, y Nayarit, en las primeras horas, del domingo, se prevé, que Nora, se dirija, hacia Baja California Sur, como huracán, categoría 1, esperándose, un posible acercamiento, impacto, de su centro, en la porción, sur del estado, sus bandas, nubosas, y sus vientos, se sentirán, a partir de la tarde, del domingo, destacó, ante esta situación, la coordinadora, Nacional de Protección Civil, informó, que alrededor, de 2 millones, 699 mil, 946 personas, en 966 mil, 635 personas, viviendas, se encuentran, en riesgo, por inundaciones, en zonas bajas, deslizamiento, de tierra, y afectaciones, en caminos, y tramos carreteros, detalló, que para atender, la contingencia, se encuentran, disponibles, 624 refugios, temporales, en guerrero, 179 en Michoacán, 236 en Colima, y 169 albergues, en Baja California Sur, en tanto, la depresión tropical, número 9, ganó fuerza, para convertirse, en la tormenta tropical, y da, en el mar Caribe, cerca de Jamaica, con trayectoria, hacia el noroeste, a 22 kilómetros, por hora, por lo que no representa, hasta el momento, peligro para México, Nora se ubica, esta tarde, a 425 kilómetros, al sur, suroeste, de Acapulco, Guerrero, y a 515 kilómetros, al sur, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, provocará, en las próximas horas, lluvias torrenciales, en Guerrero, e intensas, en Chiapas, y Oaxaca, y bueno, pues esto es lo que informa, Conagua, así es que, estaremos al pendientes, de todo lo que suceda, y de todo lo que nos esté, informando, el servicio, meteorológico, nacional, para que tenga, la información, de manera oportuna, se inundan también, municipios, en la ribera, de Coatzacoalcos, y ubica el módulo, dice más cercano, a tu casa, para tramitar, la pensión, de adultos mayores, también se forma, la tormenta tropical, Ida, en el Caribe, la Conagua señaló, que por el momento, la tormenta tropical, no representa, riesgo para México, no están solos, voluntarios, ayudan afganos, a sentirse como en su casa, voluntarios, estadounidenses, ayudan a refugiados, afganos, a sentirse como en su casa, gobernadores del PAN, dan bienvenida, a Adán Augusto, a Segov, y avioneta, aterriza de emergencia, en el Marqués Querétaro, personal de protección civil, informó, que a bordo, viajaban dos personas, que resultaron ilesas, personal de emergencia, se trasladó al lugar, y bueno, pues también Santiago, ya él, de tres años, desapareció, en la alcaldía, Benito Juárez, dice, la lucha del tercer género, Andrá clama, dice, porque le llamen compañere, y la pandemia, y el duro golpe, a los albergues de perro, también dice, ayúdanos a localizar, a Dylan Gabriel, tiene el cabello largo, y comparece Ricardo Anaya, por acusaciones de soborno, también se inundan, municipios en Veracruz, hay 3,500 casas afectadas, R. Kelly, no entendía, por qué lo criticaban, por salir con menores, señala víctima, oso irrumpe, en banquete, y se come los frijolitos, charros, y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy, Excelsior, vamos a ver que nos dice, 24 horas, el diario sin límites, son 8 de la noche, con 27 minutos, Selena Gómez, lanza el tema, 999, junto a Camilo, y Cofepris, autoriza uso de emergencia, de la vacuna Sinopharm, también, reporta Secretaría de Salud, 20,633 nuevos casos de COVID, y bueno, se registran, 3 explosiones, fuera del aeropuerto de Kabul, se incendia, dice, pipa de gas en Tepoztlán, deja daños en casas, y crisis nerviosas, también pide rector de la UNAM, remover al director del IIE, quien dijo que feminicidios, son un acto de amor, y bueno, oposición y morena, destraban conflicto, para por órganos de gobierno, en San Lázaro, también UNAM, crea el cubrebocas definitivo, es capaz de neutralizar el coronavirus, Biden confirma fecha límite del 31 de agosto, para retirada de Estados Unidos de Afganistán, y América perdería a Renato Ibarra, por Ibarra, por el resto del torneo, y así despiden a Jesúsa Rodríguez, en redes le desean buen viaje, Abba anuncia su regreso a casi 40 años, sin novedades musicales, y Adán Augusto López, dice, de la República del Chocolate, a la CEGOB, también familiares, de desaparecidos en México, denuncian más, de 52 mil cadáveres, sin identificar, escuche usted, 52 mil cadáveres, sin identificar, que yacen en fosas comunes, y servicio forense, denunció este jueves, el movimiento nacional, por nuestros desaparecidos de México, y bueno, también inicia recuento de votos, en elección de Campeche, y por primera vez en Ciudad de México, vinculan a proceso, por posible delito electoral, también revoca tribunal electoral, multa Samuel García, y concluye el INE, designación de diputaciones federales, plurinominales, y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy, 24 horas, RT Noticias, nos informa, ha estado temblando, se esperan temblores, en la Ciudad de México, ya les dije, el 19 de septiembre, va a haber simulacro nacional, así es que a las 11 y media, el domingo, así es que esté al pendiente, y bueno, Biden admite ser responsable, dice, fundamentalmente, de todo lo que ha ocurrido, últimamente en Afganistán, y los cazaremos, los haremos pagar, dice Biden, López Obrador propone a Adán Augusto López, actual gobernador de Tabasco, el Pentágono, esperamos nuevos ataques del Estado Islámico, en Kabul, también el ataque islámico, el Estado Islámico, se atribuye el ataque en el aeropuerto de Kabul, una situación totalmente terrible, y tienen que apoyar a la gente, que salgan de ahí, dice el ataque en el aeropuerto de Kabul, fue realizado por dos terroristas suicidas, considerados del Estado Islámico, dice el mando central de Estados Unidos, también reportan una tercera explosión, cerca del aeropuerto de Kabul, el Pentágono confirmó, que hay militares estadounidenses, entre las víctimas mortales, y, embajador francés en Afganistán, advierte de un posible segundo ataque, en el aeropuerto de Kabul, un fuerte estallido, se produce en el almacén, de una base militar en Kazajistán, y bueno, pues esto es lo que tenemos, hasta el momento, nos vemos el día de mañana, recuerda que en periodismo independiente, estamos haciendo historia, mi nombre es Teresa Salazar, pasesela bien, son 8 de la noche con 32 minutos, de este jueves 26 de agosto de 2021, pasesela bien, los veo el día de mañana, estamos haciendo historia.